Hola Libra, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora es la lectura de la próxima relación para Libra en este febrero 2020, vamos a ver que llega a tu vida Libra que relación llega, que persona llega, que nos quieren avisar los ángeles, que nos quieren avisar los guías vamos a ver, vamos a ver que dicen los ángeles, que dicen los guías ok, ok, vamos a ver que tipo de persona llega a tu vida vamos a ver que puede estar pasando vamos a ver que es lo que trae esta persona vamos a ver que viene para ti ok y vamos a ir preguntando también como se da a nivel de el piel con piel como se da a nivel de lo que sea esta esta atracción entre vosotros y vamos a ver que nos hagan un resumen de que cosa puede estar pasando como siempre Libra, si te gusta este tipo de vídeos regálame tu like, ahí donde me veas, en la red social que te guste verme, que te guste mirarme regálame tu like porque de esa forma los motores de búsqueda te siguen trayendo todo mi material Libra, empezamos empezamos con una, la aparición de esta persona esta persona que es como wow, que realmente te parece guapísimo, guapísima que atrae rápidamente tu atención que desde que le ves dices esta persona me gusta a este, a esta, la quiero a mi lado y me hablan las cartas de una persona que está tratando de dejar atrás una relación anterior una persona que está en una etapa de duelo, vamos a decirlo por disgustos de una relación anterior que tuvo que dejar es tal vez esta una persona que me la presenta como que podría ser un amigo, una amiga que poco a poco va tomando fuerza en tu vida y que y con la que tú puedes querer tener y empezar una relación pero esta persona pero esta persona que también parece ser que quisiese algo como una relación o algo similar no está tan convencido o convencida yo veo más a esta persona como que quiere pasar su tiempo acompañado, acompañada para poder olvidar y salir de una especie de soledad en la cual o en la cual o sea una soledad en la cual está envuelta o envuelto y que de cierta forma tú tendrías que darte cuenta las cartas me quieren avisar de que hay cosas como muy notorias en esta persona como si hubiese carteles luminosos que un poco explican que esta persona lejos de traerte amor puede traerte penas y engaños ahí está tú crees que vas por amor tú miras el amor pero en realidad va a haber engaños y tristeza y yo creo que con esta persona tú esperabas o esperas tener una bonita relación una pareja ideal para ti hasta sueñas con planes de boda ¿por qué? porque en una primera instancia esta persona está totalmente abocado o abocada en ti logra ser un cambio en tu vida logra desterrar tal vez a alguien que te interesaba o por quien tal vez tú también estabas como en soledad y y entonces te encanta te fascina te atrae porque es como muy igual a ti y es como todo un desafío en temas del amor un desafío del corazón y surge la pasión una pasión que tú crees que puede ser eterna que nunca has vivido de esa forma una pasión que tal vez hasta te desborda pero aquí hay un aviso de las cartas que te dicen mira si hay suficiente amor mira tú si realmente es la persona adecuada y yo ya estoy viendo que no lo es y lo que pasa es que tal vez tú teniendo tantos planes tantas vamos a decir sueños de pareja dejas de mirar ciertos detalles que son importantes porque no quedan tan a la vista que si tienes a la vista tus propias esperanzas tus propias ilusiones entonces crees ver en esta persona el reflejo de tus esperanzas de tus ilusiones pero parece que no las tiene hay parte de un tema que es como una especie de un deslumbramiento que te ata a esta persona que te ata por lo guapo que es lo guapa que es el mundo en el cual se mueve tal vez su poder adquisitivo su economía tal vez los lugares a los que vais de alguna forma lo material lo efímero lo superficial te ata a esta persona además dicen que esta persona tiene una energía muy seductora y eso te hace como soñar en que va a haber algo más pero esta persona se va a desaparecer de tu vida mientras que tú sueñas mira tú sueñas con planes de boda mientras que tú estás soñando y soñando que todo va a salir bien esta persona se va de tu vida ¿eh? se comporta mal porque se desaparece y es egoísta y lo hace de forma sorpresiva yo creo que esta persona puede estar buscando alguna especie de pasión rápida pasión momentánea muy fugaz me habla de que esta persona es como una especie de seductor ¿vale? y que solamente con la palabra con todo lo que te dice ya te estás seduciendo es como si fuese muy inteligente muy hábil con la mente mira un gato entonces no solamente es seductor no solamente juega solo a su favor hace lo que le da la gana sino que además te dice lo que tú quieres escuchar no te lo cuenta todo no te dice toda la verdad manipula lo que te habla manipula lo que hace todo lo manipula entonces quedas de alguna forma embelesado embelesada con esta persona pero que en ningún momento has sido más que un manipulador o una manipuladora de los sucesos o de lo que decía o de los pensamientos que has tenido yo encuentro que esta persona realmente no es la persona que te conviene en cierto momento esta persona se desaparece posteriormente tú te vas a enterar que se ha ido con alguien más que se ha ido que se ha ido esa persona que parece tan correcta tan santa tan formal se ha ido con alguien más con la figura del amante del amante de la amante y lo peor de todo es que tú todavía vas a querer de alguna forma decirle que todo se puede solucionar que regrese que vamos a arreglarlo que no tiene por qué terminar que estás sufriendo que quisieras algo más con él o con ella ay angelito mío angelito mío yo creo que aquí estás teniendo un error de percepción de la persona con la que te estás encontrando yo creo que Libra estás pensando que todo el mundo es tan bueno como tú estás midiendo a los demás con tu propia vara de medir con la que te mides tú y no te estás dando cuenta que te has encontrado de cara con una especie de sinvergüenza camuflado camuflada que solamente quiere una aventura y que en su mundo en su mundo no está pensando en una relación estable o sea tú pensabas que era un tesoro lo que habías encontrado ahí está pero en realidad lo que has encontrado es el caos es lo que has encontrado ¿vale? mucho cuidado con este personaje o con esta personaja mucho cuidado porque yo creo que te vas a enredar de una forma que ni tú te vas a dar cuenta te vas a enredar con alguien que hasta podría estar ya casado casada o te vas a hacer tus planes tus historias y al final se desaparece de la nada angelito si te encuentras con alguien así si te encuentras con alguien dame su nombre lo miramos y vemos que te depara con esa persona no me gustaría la verdad encontrarte triste ¿vale? Libra espero que tengas un bonito mes de febrero que puedas darte cuenta de esta situación y la alejes rápidamente de tu vida espero que pases un bonito San Valentín nos vemos pronto bye bye